La poesía, como expresión de todo ello, es esencialmente circular, porque dice la verdad, porque dice una verdad honda, esencial, existencial, que es común a la especie, a su angustia, al tiempo, la muerte, el amor, el retorno, y vuelve al punto de partida permanentemente como esa tarea de autoconciencia, de regeneración, como ese dragón, ic, es drago, caudam, suam, devorans, el mercurio transmutado en oro, de los alquimistas, porque por si alguien no lo sabía, eso es lo que pretende la poesía, y eso es lo que pretendemos los poetas, aquí está el círculo, aquí está el dragón que se muerde su propia cola. Pues gracias.